Pues sí, este joven, Jesús Baby Sugar Rail Rojas, está radicado ya definitivamente en Miami. Ahí en Miami ha sostenido exactamente la mitad de sus peleas profesionales, que son 15 ya. Y como ya les habíamos dicho, de estas 30 peleas solamente ha perdido una, y fue en 1982. Prácticamente estaba iniciándose en el boxeo profesional. El juez, digo el árbitro, el referi de esta pelea, don Abraham Chavarría, mexicano. Uno de los tres jueces mexicanos también, Jorge Ruiz Velasco. Una dama actuando como juez, la señora Carol Castellani, o castellano de Nueva York. Y el puertorriqueño Ismael Quiñones. Aquí la presentación de Santos Fenigno Lacear, conocido como el Falucho Lacear. Un hombre del que decían los críticos, los periodistas argentinos, allá en los comienzos de su carrera. Tenía puños de algodón, pero corazón de león. El árbitro Chavarría acaba de dar las instrucciones. Todo está dispuesto para el arranque de este título, de este pleito de título mundial, señalado a 12 asaltos. Aquí nos vamos ya al arranque de la pelea. Primer asalto, el hombre de Huincarrenanco, provincia de Córdoba, República de Argentina, aquí a la izquierda, vistiendo el pantalón. Blanco con cordones azules. Y de negro, con los colores colombianos en los lados. El señor Jesús Rojas, mejor conocido como Sugar Baby, desde que está por ahí en Miami, a donde llegó ya el 2 de octubre de 1982. Ahí se ha quedado ya, le sentaron bien los aires con tanto ambiente latino de la península de Florida. Y ahí ha estado y se le considera ya prácticamente como de ahí. Por eso, la ovación cargada a él a la hora de las presentaciones y primero a la hora de subir al cuadrilátero. Una vastísima experiencia del falucho Lassiar. Repito, ya iba para 50 peleas él cuando estaba debutando profesionalmente el 13 de febrero del 81. Baby Rojas, ganándole por decisión en 6 rounds a Wilfrido Ruiz en Barranquilla, Colombia. Ahí se estuvo 3 peleas, luego otra en Bogotá. Regresó a Barranquilla, siguió en Cartagena, un par de ellas en Barranquilla y luego a Miami para debutar frente a Ramón Pérez. Ese 2 de octubre del 82, ganando por técnico en el octavo. Mejor alcance o mayor alcance, mayor estatura de parte del de Colombia que abanica ahí como peleando contra un hombre de humo frente al falucho Lassiar que de por sí Chaparro todavía se flexiona sobre las rodillas y le quita todo ángulo de disparo a Sugar Baby Rojas. Hay una buena entrada ahí en la arena en Miami, Florida. Toda ella, casi toda ella deseando el triunfo del hombre que ataca, del hombre que lleva a la ofensiva. El hombre que está haciendo que se enconche Santo Lassiar todo el tiempo. Santos Benigno Lassiar, el falucho. Amarra, empieza a exhibir ya sus recursos defensivos, un poco más allá de la limpieza el colombiano. Lo sacude ahí en corto Lassiar, se abraza otra vez el colombiano y parte del público que va para Lassiar se alborota en este arranque de la pelea. Manejando su llave de izquierda, Rojas. Veinte segundos le quedan ya al primer episodio, bien manejando su mano izquierda. Una buena estrategia para aprovechar su mayor alcance. Ataques broncos de Lassiar o embestidas broncas, mejor dicho de Lassiar, más que ataques son embestidas nada más. Cuando va a terminar el primero de los doce rounds a que está pactada la pelea por el centro supermosca de Ronseca. La antesala del segundo episodio, ahí salen los contendientes Santos Lassiar. Pantaloncillo blanco a la derecha y Ray Sugar Rojas, el retador. Pistón y lanceta a la vez, esa mano izquierda del colombiano. El colombiano, Sugar Rojas. El alcance, la estatura del colombiano. Podrán ser un problema, una dificultad para el argentino. La primera defensa del título mundial de peso supermosca. El pendiente estará de este combate Gilberto Román, porque el vencedor deberá enfrentársele tentativamente en octubre. No se sabe todavía dónde. Había probabilidad o posibilidad de que la pelea fuera en Mexicali, pero parece que los hombres... Ahí lo atropelló. No fue caída por golpe, obviamente lo atropelló. El referente Chavarría limpia lo que haya podido levantar de la lona con los guantes. Y aquí se ha reanudado la acción del segundo episodio. Digo, los hombres de negocios que perdieron una suma considerable con la pelea de Román y el filipino Frank Cedeño... ...pues parece que no quedaron muy animados para una nueva aventura. La pelea en la que Gilberto Román tratará de recuperar el título que perdió el 16 de mayo de este mismo año. Por cierto, acaban de operar a Gilberto Román de la nariz. Parece que fue todo un éxito la intervención. Y pues le daba algunos problemas la desviación de Tabique que padecía el Cachanilla. De modo que ahora estará en mejores condiciones y se aplicará con todo para tratar de recuperar el título. De esta pelea surgirá su contrincante. Y tiene problemas. Santos Lasear no se acomoda. Cuando deja de usar sobre todo la mano izquierda en forma de jab. El colombiano pues trata de ir a la distancia corta. Que es en la que por sus características antropométricas le conviene, le acomoda, llevar a cabo el combate a Santos Lasear. A la distancia pues no tiene nada que hacer frente a este larguirucho, el colombiano. Que no luce como una perita en dulce, ni mucho menos a estas alturas cuando le quedan 5 segundos de vida al segundo episodio. Que así termina. Algo de lo que ocurrió en el segundo round con este hombre de Colombia, este chamaco de Colombia, 25 años de edad, por 27. Y se lo llevó a la carga con un carnero de Los Ángeles. Este lo llevó, pero en serio, al falucho Lasear, por supuesto no fue caída oficial. Aunque ya el falucho sabe a qué le tira. Ya sabe la clase de retador que tiene y sobre todo que se encuentra rodeado de un público totalmente, o casi en su mayoría, inclinado, balanceado, hacia su retador. Mastísima experiencia, repito, insisto, y lo subrayo de Santos Lasear, pues teniendo ya su decimaquinta pelea de campeonato mundial. Larga campaña con el centro de la Asociación Mundial de Boxeo. Hizo 12 peleas por el título de la Asociación y 2 por el centro del Consejo, aparte de esta que está llevando. O sea que ya con esta un 15, las peleas titulares de Santos Lasear. En tanto que para Sugar Baby Rojas es su primera experiencia en una pelea de campeonato mundial. Con 25 años de edad, él decía que tener el presentimiento de ganar. Declaró a una agencia informativa, Lasear es un buen campeón y tengo un gran respeto hacia él, pero este sábado el título cambiará de manos. A medida que el tiempo trae cambios, y así como Lasear le arrebató el título a Román, yo se lo arrebataré a Lasear. Por lo menos esos eran los sentimientos expresados por este hombre que jala por la nuca, pero de plano, sin decoro. Mientras Lasear le tocaba, hay una redoba en el costado derecho con la mano del mismo lado. El costado izquierdo con la mano derecha a Santos Lasear. Pues Santos Lasear para el colombiano Chucho Rojas. Clau número 3. Luzguez viviendo su mano izquierda, el colombiano, aunque en la mayor parte de los envíos no encuentra un blanco fijo. Movible, con una cintura muy bien educada, Santos Lasear. Está mojando gran parte de la pólvora del colombiano que amarra doble palanca y hace intervenir al referee, Abraham Chavarría. Vamos, como abanita y hasta se va de boca al fallar. Sugar Baby Rojas. Es fatigosa la pelea para los dos. A Santos Lasear se le está como indigestando un poco la mayor estatura y el mayor alcance de su adversario. Y a este por su parte la tozudez, la residumbre de Santos Lasear le está significando un buen problema. Le atacan con la cabeza por delante los dos. Peligroso procedimiento en una pelea que se está llevando muy en lo corto y que obliga al referee Chavarría a realizar su mejor esfuerzo para romper los abrazos de uno y otro lado. Una familia boxística la de este chamaco, Sugar Rojas. Su hermano fue medallista de oro allá en las Olimpiadas de Múnich 72, empezó Pluma. Y otro hermano, Irabet, está listo para pelear ya profesionalmente. Se está cercano a su final en el tercer round. Primo hermano de los dos primeros, otra amonestación para Rojas por amarrar y por cometer rudezas un poco más allá de lo que permite el reglamento. Va a terminar el vado número tres todavía sin nada digno de escribir a casa. Bien, vamos a ver en el cuarto episodio si Santos Lasear logra encontrarle la cuadratura al círculo. Es decir, acomodarse al estilo y a las características de su retador, Sugar Rojas. Este Sugar Rojas en 82 le ganó a Alfonso López, aquel panameño. Usted lo recuerda seguramente porque fue el hombre a quien venció y destronó el yucateco Guti Espadas en Los Ángeles. Después de haberle ganado en 82, en 83 disputaron el campeonato continental y le volvió a ganar este Sugar Rojas al panameño Alfonso López. Pero quizás su triunfo más valioso fue el que logró el año pasado sobre el venezolano Rafael Oronó. Está en la historia como el primer campeón mundial de peso supermosca. Una división, la más joven del boxeo profesional, porque se fundó apenas en el año de 1980. Tiene siete años apenas de estar vigente la división de los supermoscas. El primer campeón fue el venezolano Oronó, a quien el año pasado derrotó este Baby Rojas, Baby Ray Sugar Rojas. Pues no hay variantes, no hay una gran diferencia en el desarrollo del combate cuando transcurre el cuarto episodio. Es decir, está llegando al término de su primer tercio esta pelea de título mundial que les trae Televisa desde la ciudad de Miami. Problemas, sí, problemas para el campeón del mundo que ha procurado llevar en términos generales la iniciativa, pero no sabe cómo, por dónde, de qué manera realizar una pelea realmente efectiva que le permita conservar el título. Golpe de conejo de parte de Rojas y amonestación al canto del referee mexicano Don Abraham Chavarría. Golpe de conejo de parte de Rojas y amonestación al canto del referee mexicano Don Abraham Chavarría. Habría que decir que si la pelea es difícil para la SEAR, no está resultando un día de campo para el retador colombiano. También tiene sus problemas de ahí que ni uno ni otro hayan conseguido realmente golpes. Plenos golpes realmente sólidos. Sin embargo, todavía puede considerarse que la pelea es joven. Están tocando la orilla, la otra orilla, en este cuarto episodio. A ver qué nos trae el quinto round. Por de pronto los primeros 12 minutos de pelea efectiva, no han reportado otra cosa que a chuchones, corsejeos, un poquito de ventajas que tira de vez en cuando Chucho a Rojas. Y algo de incapacidad, tanto ofensiva como defensiva del campeón allá a la izquierda, Santos Lasiar. Y ya está lista, por fin, después de tantos y tantos esfuerzos por concretar esa pelea, asuma Nelson y Marcos Villasana el 27 de este en Los Ángeles. El Marcos Villasana yendo por fin, y ojalá que ya nada se cruce en el camino, por el cetro pluma del Consejo Mundial de Boxeo. El cetro que obtuvo el de Ghana, el africano Nelson, el 8 de diciembre del 84, y cuya defensa frente a Barcos Villasana está anunciada desde hace ya mucho tiempo. Por unas razones o por otras, el caso es que no había podido llegarse a la concreción de la pelea, y finalmente ya se anuncia para el próximo 27 de este mes, en el que fuera el gran pueblo de Nuestra Señora de Santa María de Los Ángeles, allá en el esplendoroso estado de California. Pues esto tiene la culpa, dice Rojas, se me tira como toro, y yo tengo que defenderme agarrándolo como pueda. Un campanazo a una derecha volada de Santos Lasiar, y otra vez a jalar por la nuca con la mano izquierda, Chucho Rojas. Entra a Lasiar, empiezan a golpearse ahí en corto, hasta que empuja a Rojas a Lasiar para quitárselo de encima. Quinto round, finalizó ya el primer tercio de la pelea. Se ve buena velocidad, pero nada más no lo encuentra. Rojas a Lasiar, aunque la gente falle o acierte, de todas maneras cobre a los golpes del colombiano. Y hacen bien, hay que apoyarlo. Derecha y amarrar ahí rápidamente Chucho Rojas, el Sugar Baby de Colombia, y Santos Lasiar, evidenciando cada vez más una inexplicable carencia de recursos, tanto defensivos como ofensivos. Se arroja como puede, y luego se deja atropellar por el colombiano, como si el de la gran experiencia fuera justamente el retador. Veanlos cómo forcejean, cómo recarga Rojas sobre Santos Lasiar, que se ve un poco abollado del lado derecho del ojo. O del ojo del lado derecho. Y ahí cuando quiere asegurarlo, Rojas se le hace de humo otra vez, Santos Lasiar, y se pasa el tiempo abanicando el aire. Rojas sigue a Tutiplén, ahí abanicando, pero en corto, pues tampoco Lasiar aprovecha que ese debería ser su salsa, su pleito, ahí en corto, dada la cortedad de sus brazos. Otro round muy parecido a los anteriores, este al que le quedan 10 segundos, es el round número 5, y vamos a esperar con interés al round número 6. Minuto de descanso previo al sexto episodio. Round 6. Ya otro argentino tuvo el campeonato mundial de Super Moscas, que fue Gustavo Balas, pero como suspiran, como siguen suspirando los aficionados argentinos, por el legendario Pascualito Pérez, aquel peso mosca, que ganó la medalla de oro, en los Juegos Olímpicos de 48 en Londres, los primeros Juegos Olímpicos, después de la segunda guerra mundial, y después se coronó campeón mundial en profesionales. hasta Juan Domingo Perón, que era entonces el mandamás en la Argentina, le regaló una residencia a Pascualito Pérez. Y después otro argentino, Horacio Acabalo, también fue campeón mundial de peso mosca, el hombre frente a quien tuvo el Alacrán Torres su primera oportunidad por el título, y regresó derrotado, entre comillas, de allá de Argentina, el Alacrán Torres. Seguramente usted, igual que nosotros, viendo a este Santos Glacear, se mostrará extrañado y se preguntará cómo fue posible que derrotara a Gilberto Román el 16 de mayo pasado, para arrebatarle el título que el Cachanilla había defendido brillantemente en siete ocasiones. Mucha faramalla, muchos desplantes, muchos alardes, pero, como dice el dicho, mucho ruido, y la verdad, hasta estos momentos, ya cuando está mediando la pelea, pocas nueces. Mientras tanto, don Abraham Chavarría está desquitando el sueldo como referiré a esta pelea. Muchos amarres, marrullerías de parte del colombiano, cierta, o no cierta, sino una clara carencia de recursos de parte de Santos Glacear. Y así como que, como que se empieza a notar, se empieza a predecir, o a prevenir, o a presentir, que le pueden salir alas al título Super Mosca, y volar de Buenos Aires, pues tendrá que ser hasta Miami, porque el colombiano ya reside en los Estados Unidos. Los dos han visitado la lona, Glacear en el segundo round, en este episodio, el sexto Baby Rojas, pero ninguna de las dos caídas ha sido oficial. Total, así llegamos al final del sexto episodio. Pues este Santos Glacear, si no resuelve, o si resuelve a Sugar Baby Rojas, pues todavía tiene ahí un par de colombianos esperando turno. Baby Rojas colocado como tercero en la última clasificación del consejo, está inmediatamente adelante de su paisano Raúl Díaz, también colombiano, y de Juan Polo, otro colombiano, colocados como cuarto y quinto atrás de Baby Rojas. Así que, pues hay una, lluvia de colombianos siguiendo la corona de Santos Glacear, pero por de pronto, aquí está teniendo una noche verdaderamente aciaga. Frente a este estuche de monerías que es Sugar Baby Rojas, se la sabe casi de todas, todas, parece que tiene mucha más experiencia que Santos Glacear, y es todo lo contrario. Vean cómo recarga el puño izquierdo ahí en la cara de Santos Glacear, y este no puede hacer nada para escapar de esas dobles palancas, del golpeo ahí en corto, de los recargones, de todos los jalones que ha hecho como recursos defensivos, el Baby Rojas, que por otra parte está demostrando voluntad, y eso ya cuenta, para llevarse al campeonato. Otro forcejeo, y ahí en corto dispara el madruguete, mientras Santos Glacear estaba agachado allá abajo como buscando algo en la lona del ring. Cómo se ha fajado el señor Chavarría, ahí en el cuadrilátero. Ha abregado casi tanto como Santos Glacear y como el Baby Rojas, ahora se ha acercado y ve un par de golpes a la cabeza, se alborota la gallera, y ahí le aplica un candado y le juega la tambora zacatecana con la mano derecha en una serie de, vean nada más, amarraba, apalancaba con la izquierda y luego con la derecha atizaba a Candela por ahí por el costado de Santos Glacear. Agente alborotadísima con el esfuerzo, el derroche de voluntad de Baby Rojas que repito, eso sí está demostrando mucha voluntad, ganas de llevarse el campeonato que ya cuenta. Ahora sobreentrenado, ¿qué le pasará a Santos Glacear? El caso es que a todo parado ahí, válvase la expresión, lo coge Sugar Baby Rojas y lo golpea a dos manos aunque sin mucha potencia, pero con la espectacularidad o el aparato suficientes para armar de verdad el alboroto ahí entre la fanaticada en Miami, Florida. Ahí, miren nada más eso, la doble palanca y ahora sí el referee por fin le dice, pues, ¿qué te pasa? Ahora recarga el codo en la nuca, lo resbaló todo, la cabeza ahí y Santos Glacear y empieza a jalar aire y recibe un buen perco, un golpe de buena ejecución con la mano izquierda del Sugar Baby. Acercándose a su final el séptimo round, ya va más allá de la mitad la pelea por el centro Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. Ahora Santos Glacear es el que tira el descontón por la nuca. Así terminaba la acción del séptimo episodio, amigos nuestros. Salen los ayudantes y la campana los llama al octavo round. Muy desconcertado, muy difuso, el campeón del mundo, Santos Glacear, frente a este subretador, Baby Dry Sugar Rojas de Colombia. Y la verdad es que ninguno de los dos se para bien sobre el cuadrilátero. Muy despatarrado este colombiano, Sugar Rojas. y sí, pues no, no en gran cantidad ni mucho menos, pero es el que ha conectado los golpes, digamos, más efectivos durante el desarrollo del combate. Pocas veces, excepto allá al comienzo de la pelea, ha usado la mano izquierda como lo está haciendo ahora, claveando, claveando con ella. Como decíamos, al mismo tiempo lanceta y pistón. Vuelve a ser el colombiano el que conecta con mayor solidez. Ahora opta por retroceder Santos Glacear para ver si de esa manera puede acomodarse mejor para desarrollar realmente una pelea efectiva, una pelea en la que deje testimonio de que es realmente el campeón del mundo. Y en este octavo round definitivamente un cambio de actitud de parte del argentino Santos Glacear. Ahora en lugar de buscar ahí se resbaló breve interrupción no ha pasado nada continúan aquí con el octavo round. Episodio que está dominando claramente y ya lo que se ve no se juzga el colombiano. Aquí como que tiende a darle ya una especie de golpiza le repitió golpes que se quedaron todos ellos sin respuesta de parte del argentino. Mal, mal síntoma. De lejos no lo alcanza y de cerca no sabe qué hacer Santos Glacear. Lo ha bloqueado de todas todas. De vez en cuando ha dejado descubierto el medio cuerpo la parte media de su cuerpo el colombiano y ahí ha tratado de golpear pero sin apoyar los golpes Santos Glacear. Así así concluye la acción del octavo round. Qué bueno que ya está lista la pelea de Marcos Villazana y Asuma Nelson para el 27 de agosto. Finalmente se ha llegado a un acuerdo. Vamos a ver si llegan a un acuerdo aquí también Rojas y Glacear cuando arriban al noveno episodio. La pelea ya se hizo larga. Van a 12 por el cetro Mosca. Ahí consiguió la mano izquierda de Rojas con la quijada de Santos Glacear pero el refri juzga que estaba mal para del argentino y no considera que haya sido esto caída oficial. Siguió la mano izquierda de Rojas entrando a la quijada de Santos cuando este perdió el piso y se fue a la lona. Noveno asalto. También hay otro colombiano ahí en turno de espera Alberto Castro colocado como séptimo Super Mosca del consejo así que hay tres todavía atrás de Baby Rojas. Raúl Díaz cuarto Juan Polo quinto y Alberto Castro séptimo. pero pues con esto no ha podido todavía lo está manejando a veces como le viene en gana el Sugar Baby Rojas ahí lo enganchó más que lo golpeó con la mano izquierda hacia atrás Santos Glacear el Sugar Baby a cerrarle la salida lo mide con la mano izquierda y luego Arrea con la mano derecha pero no encuentra tampoco un blanco fijo muy puesto a la defensiva Santos Glacear y así Cúrelo usted no va a detener la corona a retener la corona buen doble gancho con la izquierda de Chucho Rojas acá el del pantalón negro la izquierda de la pantalla ahora la derecha y volviendo a neutralizar en corto a un campeón un poquito indefenso un muchito indefenso tanto cuando ataca como cuando se ve ahí prendido en el amarre de Chucho Rojas con el dono Rao no ha sabido manejarlo con inteligencia un tanto rudo un tanto áspero si usted quiere pero con inteligencia Sugar Baby Rojas ha mandado en el cuadrilátero con tácticas no muy agradables no muy limpias no muy vistosas desde luego pero al fin de cuentas está imponiendo su estilo como quiera que sea este y eso ya significa algo y justifica también el aplauso y la ovación de la gente que está siguiendo con coros cada acción de Chucho Rojas el Sugar Baby de Colombia y es el noveno